...toque que le dé un valor agregado o a lo mejor un error para la paella. Eso va a depender un poco de ustedes, pero yo quiero medir hoy día la destreza de nuestros cocineros chilenos. Por favor, tírenme unas luces así, como para ambientar así. A ver si ubican este segmento. Porque estos no son los versus, son los mini versus de la cocina. Hoy día no tenemos participantes de otros lugares, sino tenemos a nuestros propios cocineros chilenos acá. Quiero que por favor, les tengo puesto aquí, porque con la Carolita, Carolita venga para acá. Oye, les pusimos aquí un poco de perejil con unos cuchillitos aquí, así, ya para que ustedes se vayan poniendo en cada uno de estos lugares. Vamos a medir la destreza de nuestros cocineros chilenos, por favor, uno en cada uno. Tienen 30 segundos sin cortarse dedos ni nada para picar hierbas aromáticas a partir de... Espera, espera, pero me los puede poner en duplex o no, en dos cámaras. Pero esto es como uno en cada... Ahí están en duplex. Pichanga, por favor, usted apoye. A mi hijo, a mi hijo, claro. Ahí está. Háganle mi hijo acá. A la cuenta de tres. Vamos, hijo chile. ¿Y el duplex está ahí? ¿Sí, estamos? El último condimento para la paella, un poquito de perejil a partir de ahora. 30 segundos. Ya. Aquí están nuestros cocineros. Miren la técnica de nuestros cocineros chilenos para picar sin repasar, es solo un corte. Vamos a ver quién. Los dedos valen, ¿o no? Sin uñas, sin nada, vamos. Oye, me gusta, sin repasar, me gusta que ocupan la parte de atrás del cuchillo. Julieta ha terminado primero, segundo lugar, Sandra Montalva, Pipo Constant. Ay, cabrón, chico. Cabrón, chico. Lento, pero seguro, ¿no? Lento, pero seguro. Vengan a abrazar a su compañero, vengan a abrazar a su compañero. ¿Qué pasó? Vamos, denle la fuerza. Porque él se puede hacer dedos. Oigan, velocidad, no es un ónimo de ir. Proquía. Oye, perdón, las malas lenguas dicen que cabrón, chico, tiene el brazo cansado. ¿Aquí se va a quedar? Pero yo quiero decir algo. Perdona. Oigan, no sé de qué. No, yo quiero decir algo, Carlos. ¿Qué? Veamos el corte pequeñito que hizo Oscarín. Ah, toda la razón, a ver. Acá hay prolijidad. Felicidad. Que la gente vote en la casa. Esto está muy delgadito. Igual que lindo. Vígame ahora. Vamos a dejarlo. Claro, chicos. Igual que lindo. A ver, vamos a chequear por acá. Un poquito de Oscar. Vos quiero ver el de Pippo Constan, ¿ah? Ya, mire. ¿Qué es esto? ¿Cómo que así lo hago yo? ¿Qué es esto? Así me gusta a mí. Sí, grueso, sí. Ok, señores, agarren sus tablas y lo agregamos a sus paellas. La cantidad que quieran, porque recuerden que la condimentación es libre. Vamos a secar un poquito más las paellas. Les agregamos ahí. Agreguen, por favor. Todos al unísono. Miren qué bonitos nuestros cocineros chilenos cocinando aquí en Televisión. Una opción también, ¿ah? Comprarse un par de paellas y cocinar en vez de, doctor, con todo respeto, en vez de hacer un asado de repente, tener dos paelleras en la casa. Oye, eso es una cosa importante. ¿Dónde chequean? Hay que chequear por las orillas y un poquito al medio, porque de repente queda como medio tostado por las orillas y más cocido en el medio. Ahí está, por favor. ¿Está chequeando, Carolina? Háganse un autochequeo. ¿Tiene cucharita o no? Yo le chego. Ah, muchas gracias. Yo le chego, aquí. ¡Mmm! ¿Ven? ¿Ven que es importante tener a mano siempre cucharas y tenedores? Oye, somos afortunados de ser cocineros. Hay cosas tan ricas. ¿Viste? Somos unos afortunados, en serio. Por favor. Ahí está. Ahí está, para que la prueben. Oye, le voy a pedir a todo el equipo, por favor, que vengan aquí a tomar sus tenedores, por favor. Ahí están los platitos. Ahí está. Platitos, platitos. Dos platitos, por favor, porque esta es la invitación que hacemos siempre aquí en Cocineros Chilenos, es que cocinen en familia. Oye, así es una paella muy fácil. ¿Está buena? Apagamos los huevos, ¿no? Apagamos los huevos para que descanse. ¿Se me organizan, por favor, señores? Hay que reposar, hay que reposar. Póngala que está rico. Oye, hay que reposar las paellas, es importante reposarlas. ¿Se apaga, Sandrita? No. ¿Tú quieres? Ahí, ahí. Apáguense las dos. Ahí está. Ahí. Oye, a esta hora ya nos dan ganas de comer, ¿o no? A esta hora siempre. Por favor, vayan sirviendo, chiquillos. Ahí está. Tenemos la paella de hongos, quiso, pipo. Tenemos la de tomate con cebolla y chorizo, quiso, Sandra. La de pollo, carnes ahumadas y papas. ¡Don Manu, por favor! Y la de marido. Ahí está. Hola. Oye, chiquillos, vengan para acá, mientras la gente está comiendo. Doctor, venga a hacer su cheque aquí. Presupuesto de tiza. Ahí, Gonzalo, estamos. Ahí. Ahí tenemos, ok. Me la llevo para maestranza. Ahí te la llevo para maestranza. Entonces, ¿qué tengo para acá? Es lo que hay. Cumplimos el desafío de... Y aquí está nada. ...de Don Jorge, incluyendo el bonus track. Convertimos la carne en un plato saludable. Yo no la verdad saludable, pero igual rico para el fin de semana. Yo con mi pastel de zanahoria, es que le hicimos el bañado, lo hicimos con este yogur griego. Y una receta súper rica para que la preparen hoy día mismo. No se la pierdan. Oye, y matamos todos los mitos que la paella es difícil de hacer. Con lo que tengan en la casa la pueden hacer. Los españoles lo avalan así. Así que, show de paellas aquí en Cocineros Chilenos. Cuatro paellas en 20 minutos en vivo y en directo. No nos demoramos nada porque aquí cocinamos en tiempo real. Porque todos, todos somos... ¡Cocineros Chilenos! ¡Cocineros Chilenos! Estamos de norte a sur, somos cocineros chilenos. ¡Cocineros Chilenos! ¡Cocineros Chilenos! Coca-Cola, siente el sabor. Banquete y todas sus variedades de legumbres. Y Aristía, hecho en casa desde 1894. Presentaron Cocineros.